Quiero mostrar nuestra satisfacción y el balance es positivo para la Junta de Castilla y León. Hace 10 años abrió su puerta este centro, que es una referencia a nivel regional para las artes de la comunidad. Y 10 años después podemos decir que es un centro vivo, un centro dinámico, un centro en el cual se albergan distintas actividades a lo largo de todo el año, aparte de ser la sede de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, del Conservatorio de Música de Valladolid, la Escuela de Arte y de la Escuela de Danza. Todo ello nos lleva a seguir apostando por este centro dinámico y vivo y seguir abriendo nuestras puertas. Son más de 90.000 los espectadores que han asistido a alguna de las actividades organizadas en el Centro Cultural Miguel de Libes. Hemos celebrado recientemente los 25 años de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con más de 2.000 conciertos celebrados y para ello contamos con un equipo importante de personas que trabajan tanto desde la Consejería de Educación como desde la Consejería de Cultura y Turismo para que este centro sea un referente cultural de primera línea. Hoy con el motivo de la celebración del décimo aniversario se han organizado una serie de actividades y vamos a abrir las puertas a los ciudadanos para que disfruten de conciertos, de teatro, de danza, de distintas actividades organizadas en las cuales participan más de 400 niños de la comunidad. Hemos tenido la ocasión de escuchar a la banda joven del Conservatorio y en unos minutos oiremos a la banda del Conservatorio. Por tanto, un balance positivo y nuestra satisfacción porque este centro siga siendo el referente cultural que es hoy día. Bueno, es un placer estar en una de las casas de la Consejera de Cultura. Está muy relacionada la cultura y la educación. La cultura es el producto de la educación. Nosotros estamos condenados a entendernos. En esta casa regional de la cultura, en este lugar donde hay una enorme infección creativa cotidiana, pasan más de mil escolares de Castilla y León todos los días, dedicando, por cierto, muchas horas de ensayo, de entrenamiento. Y la verdad es que tenemos aquí una casa que es un ejemplo de arquitectura en cuanto al continente. Da una imagen de una Castilla y León contemporánea, abierta, creativa, fresca. Y el contenido de la casa es realmente muy vivo. Hay muchísimas personas desarrollando aquí un trabajo ejemplar. Por supuesto, la Consejería de Cultura es la responsable de todas las actividades culturales que aquí se van desarrollando. Y nosotros tenemos las escuelas de las que estamos muy satisfechos. La Escuela Superior del Arte Dramático, que no hace más que recibir premios, también la Escuela de Danza, junto con la de Burgos, forman nuestras dos escuelas de danza. El año pasado celebrábamos 10 años de esta escuela con una gala que realmente fue espectacular y que permitió a muchas personas conocer lo que se hace aquí. Y, por supuesto, el Conservatorio Profesional de Música. O sea, que realmente hoy es un día de celebración, un día feliz, un día para también devolver a la ciudadanía lo que es suyo. Y que la ciudadanía está disfrutando cada día, porque mil estudiantes. Y luego, pues tantísimas personas que se acercan aquí a conciertos, recitales, y actividades de todo tipo, ¿no? Realmente este es un corazón palpitante de la cultura de la comunidad, no solo de Valladolid, sino de toda la comunidad. En ese sentido, no sé qué retos tienen ahora futuros y seguir abriéndose a las nueve.